¿Qué ocurrió realmente con la muñequita? La muñequita Mille, quien ingresó a la clínica Santa Catalina por una operación estética. La familia de la muñequita Mille dirige su frustración contra Víctor Hugo Barriga Fon. ¿Qué es la inteligencia médica? ¿Qué es la inteligencia médica? ¿Qué es la inteligencia médica? Por favor. ¿Han hablado con ustedes? Permito. El doctor Chong es un cirujano plástico graduado en la carrera de medicina humana en la Universidad Privada Antenor Orrego. Según su currículum, luego se especializó en cirugía plástica y reconstructiva en la Universidad de San Martín de Porres. En conclusión, te realizaste un relleno que fue sin complicaciones. Al año y dos meses te hiciste una lipotransferencia que fue sin complicaciones. Con el tiempo, fundó su propia clínica plástica reconstructiva en La Victoria, que lleva como nombre Fon Cirugía Estética. Según su cuenta de LinkedIn, cuenta con más de 10 años de experiencia en el rubro, lo que le permitió ingresar al mundo de las estrellas femeninas de la televisión peruana. En el año 2022, la ex chica reality modelo Chayla Rojas reveló que padecía de una parálisis facial, producto de una liposucción de papado, realizada meses atrás por el doctor Fon. Un año después, el cirujano volvió a ser acusado. De este tipo, estética, no puede haber margen de error. Por lo menos en los Estados Unidos casi no existe el margen de error. Esta vez, la actriz Maricía Loefio contó que cuando quiso lucir un abdomen más tonificado, se sometió a una abdominoplastia y luego sufrió malestares. Porque si estamos hablando de un margen de error, estamos hablando que pudiera pasarte una muerte. Sin embargo, cuando buscó ayuda, los especialistas le indicaron que la operación no había sido correcta. Después de una operación, ya tu recuperación tendría que ser la más adecuada, no tendrías por qué sentir ningún síntoma, ninguna nada, solamente el dolor. Semanas luego, la diseñadora de vestidos de novia, Cindy Avigín, demandó penalmente al doctor Fon, luego que le inyectara biopolímeras en los glúteos. Pese a que según ella, la sustancia acordada con el médico era otra, es decir, ácido y alurónico. Yo hice cepsis en la clínica del doctor Fon. Yo hice cepsis, yo estaba a punto de una infección generalizada, yo casi me muero literalmente. Pero parece que toda esta información nunca llegó a los oídos de Flor Cheiza Quispe, la muñequita Millie. La muñequita Millie apenas tenía 23 años cuando entró a la clínica del doctor Fon y una carrera en ascenso en la música folclórica. Quiero ser tu alma, tu corazón, para estar viviendo dentro de ti. El embarazo de su primer hijo desencadenó cambios naturales en su físico, pero los cánones de la belleza en el mundo musical, donde ella quería alcanzar la cima, le exigían otra cosa. Ahora está su vidita de peso. Ha sido atacada porque hace poco ella tenía su bebé y subieron un video donde ella estaba cantando su vidita de peso y le decían la señora, la gorda y la tal. Y yo pienso que de repente también ella se ha dejado llevar por eso, porque ella cuando inició era bien delgadita, es por eso que su nombre también fue así, reconocida como muñequita Millie. Fue así que la cantante puneña decidió someterse a una liposucción en el abdomen a las 10 de la noche del 27 de marzo en la clínica Santa Catalina, donde atendía el doctor Fon. El costo de la operación sería de 30 mil soles aproximadamente. Al día siguiente, la muñequita Millie sintió fuertes dolores estomacales, según indica el atestado policial. El médico perforó el intestino provocando una septicemia generalizada, por lo que pasó por una segunda operación. La salud de la cantante se agravó y el 3 de abril tuvieron que llevarla en ambulancia a la clínica del Inca. Y al cabo de tres días ha estado yendo a la clínica por los dolores intensos en el abdomen. Se está haciendo mal. El primer día fue, le dieron pastillas, le medicaron, el segundo igual, el tercero igual. El cuarto día, si no me equivoco, donde se pone mal y pierde ya la conciencia. Es ahí donde los trasladan acá, a esta clínica del Inca. Han hecho todo lo humanamente posible los médicos de esta clínica para tratar de reanimarla. A las 8 y 51 de esta mañana, los médicos informaron que el corazón de la muñequita Millie había dejado de latir. La paciente FSQS fue trasladada de emergencia a la clínica del Inca para recibir soporte en la unidad de cuidados intensivos, donde a pesar de cumplir con todos los protocolos médicos de una unidad de alta complejidad, debido al estado en que llegó la paciente, no sobrevivió. Por lo pronto, el Ministerio Público ya abrió investigación al doctor Víctor Hugo Barriga Fon por lo ocurrido a la muñequita Millie. Estamos realmente consternadas por esta situación. Esta noticia nos agarró a todos por sorpresa. ¿Quién se va a imaginar que el querer hacerte un arreglito, el querer mejorar tal vez tu aspecto físico, te va a llevar a la muerte? Este doctor ha sido sindicado no solo una vez, sino en diferentes ocasiones, tal vez por una mala praxis o por no hacer una buena intervención. Hoy lo que tenemos son los resultados de una supuesta mala praxis en esta cirugía de quien en vida fue la muñequita Sally. Totalmente y lamentablemente eso llevó al fallecimiento de la muñequita Millie y definitivamente es una pena terrible. Sobre todo, imagínate la injusticia que siente la familia en este momento de no haber podido hacer nada al respecto. Porque según lo que narran, ella llega a realizarse esta operación de liposucción por comentarios negativos en redes sociales. Y vamos ahí también al bullying que se genera en las redes sociales. Como hay muchas personas que efectivamente toman estos comentarios y deciden realizarse arreglitos, no porque ellos quieran verse mejor, sino porque hay muchas personas que de repente les están haciendo este daño a través de las redes. Ella decide hacerse esta liposucción y bueno, definitivamente el doctor Fong ya ha tenido muchas acusaciones, sigue trabajando libremente, no sé por qué, si es que hay tantos casos en donde lo han denunciado, hasta la misma diseñadora Cintia Vigil lo ha denunciado penalmente por haber colocado un producto que se sabe, los biopolímeros, que son dañinos, que son graves, que no debes utilizar, cuando se supone habían quedado en que ella iba a utilizar ácido hialurónico. Entonces, si ya hay esta denuncia penal, ¿cómo es que él sigue trabajando como cirujano plástico? Realmente una tragedia, Valeria, desde acá le mandamos todas nuestras condolencias a la familia y esperamos que puedan encontrar la justicia que ellos están buscando. Pero el día de ayer nosotras le mostramos un evento en Chiclayo que pudo terminar en tragedia, un evento masivo en el cual cientos de jóvenes se congregaron para disfrutar, para bailar, pero que terminó con bombas lacrimógenas de por medio. Hoy tenemos a Raúl Flores, quien es el dueño de este lugar, para conversar con él. Raúl, muy buenas noches, gracias por enlazarte con nosotras. Queremos conversar contigo porque sabemos que en la actualidad ya tienes pruebas nuevas de lo sucedido, de las personas que habrían lanzado estas bombas dentro del establecimiento. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, efectivamente, nosotros hemos realizado un evento masivo con la agrupación Armonía 10, lo cual estábamos desarrollando con toda la normalidad del caso, y efectivamente nuestro personal de seguridad tiene una capacitación para poder revisar el ingreso. Al momento que ingresan los asistentes a nuestro evento, han tenido una drástica revisión de no permitir ingresos de objetos prohibidos, tales como armas, armas blancas, tales como sustancias prohibidas. Entonces, se nos hacía raro el hecho de que haya sucedido esta situación. Entonces, hemos investigado, hemos solicitado cámaras a vecinos, a negocios, a empresas vecinas, las cuales nos han brindado y hemos podido detectar que no ingresaron estos gases tóxicos a través de la puerta principal, sino que lo hicieron por la puerta, por la parte posterior, donde estaba totalmente desolado, donde ellos prácticamente tuvieron que pasar estos elementos tóxicos. Así es Raúl, vamos a ver las imágenes para que la gente pueda entrar en contexto justamente de lo que pasó el día de ayer. Vamos a recordar lo que nosotras mostramos para ver las nuevas imágenes que tú nos has dado. Ya, 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 se abre más, se abre todo, abre todo. Son las angustiantes imágenes del ataque a una discoteca con cientos de jóvenes al interior. Miedo, caos y desesperación. Un evento musical convertido en una trampa mortal por un gas tóxico lanzado frente a todo el público. Ya, 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 se abre más, se abre todo, abre todo. Podría provocar asfixia, pero si hay gente, por ejemplo, si hay una discoteca, hay gente que no está tomando, hay gente que obviamente ha ingerido alcohol, es grave. Como una trampa mortal. Es una trampa mortal. Incluso no solo eso, la estampida, la desesperación de la gente, más que el efecto en sí del producto, es la gente se desespera porque obviamente le tiene la mocosa reseca, como que le falta aire. Una estampida al momento de salir, de tratar de evacuar, por el mismo gas, por el mismo que es algo desconocido para ellos, salen corriendo en estampida y cociendo lesiones hasta muerta mucha gente. Todo ocurrió en la Feria Club. Y continuamos con Raúl Flores, quien es dueño de la discoteca en donde ocurrió este delito tan terrible. Raúl, nos comentabas que hay nuevas pruebas, hay nuevos detalles y que no se habría lanzado esta bomba lacrimógena desde el interior del local como se sospechaba en un principio. ¿Cómo ha sido en este caso? ¿Podrías narrarnos en realidad qué es lo que sucedió? Claro, mira, nosotros hemos detectado, hemos visto estas imágenes en las cuales unos señores vienen en una moto lineal por la parte posterior, esa es la parte posterior de nuestro local, en la cual existe una empresa también, la cual nos ha brindado sus cámaras y podemos ver cómo es que ellos llegan, llegan a la parte posterior del local y sin embargo utilizan un elemento que hasta el momento no lo hemos detectado, pero al parecer puede ser como una bengala en la cual han podido poner algún gas tóxico que fue para generar esto, para generar la estampida, para generar el alboroto, ya que nosotros fuimos víctimas de un intento de robo, ya que en nuestra taquía, en la parte de ingreso del evento, teníamos la casa con el dinero recaudado, con una fuerte suma de un monto aproximado de 70 mil soles, la cual en todo este alboroto, uno de estos personajes, me imagino sus cómplices, sus compinches, arrebata una caja a nuestra taquillera, pero felizmente esa caja tenía los tickets del evento con el cual íbamos a hacer el conteo, había una caja con los tickets y una caja con el dinero, al ver esto pues nosotros teníamos personal de seguridad capacitado, resguardan a la taquillera y la ingresan a la oficina donde posteriormente se puso a buen recaudo tanto la taquillera y tanto como el bien económico, no lograron su acometida, pero como se puede ver en las imágenes, estas personas han tenido todo planificado para que generen prácticamente el caos y con la distracción del caos, generen un posterior robo económico hacia nuestra empresa. Claro, Raúl, es lo que se nota, es lo evidente, si ustedes como seguridad, con la seguridad del evento, filtraron, revisaron y nadie logró ingresar por la puerta principal, es evidente que ellos ya tenían toda esta estrategia planificada para cometer este delito, pero ahora qué va a suceder, ahora que ya tienen las cámaras, ahora que han podido identificar seguramente algunos rostros, algunos cuerpos van a buscar a los culpables, ¿qué va a pasar ahora? ¿qué te ha dicho la policía? Correcto, yo presenté mi denuncia ante la Divincri, que aquí en Chiclayo en todo momento estuvo pendiente de la situación efectiva totalmente, presento la denuncia y se ha llegado un seguimiento, yo en realidad quisiera llegar a fondo para poder saber cuál es, quién, de dónde y quiénes son las personas que trataron de causar este robo económico sin importarle la vida de miles de personas. Nosotros, gracias a Dios, hemos podido capacitar a nuestro personal para ante estas situaciones poder tomar el control. Además también, durante este suceso, yo personalmente llamé a la comisaría de esta jurisdicción, las cuales llegaron de manera muy rápida para que puedan controlar la situación, se llegó a controlar la situación y como nuestro local de eventos es abierto, ese gas tóxico se disipó muy rápido, ¿no? Perfecto, Raúl. A lo cual... Muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros, se nos acaba el tiempo también, pero agradecemos de verdad tu valentía por haberte conectado y poder denunciar de forma pública porque eso es lo que se tiene que hacer, de verdad que es terrible lo que ha sucedido. Pero vamos a cambiar de tema y prestar atención a todos los fanáticos universitarios y de la selección en general, o sea, todos, porque a partir del día de ayer el nombre del Tunche se ha vuelto muy famoso en las redes sociales. Acá era una cosa, ¿quién es el Tunche? La gente quiere saber quién es el Tunche, cómo no amar al Tunche y aparte conocer esta historia tan maravillosa de superación. Vamos a verlo. No hay gente al bolsillo, no. Encantado, feliz, muy feliz, la verdad. Es algo soñado. Bueno, como un hincha más, me voy contento a dormir hoy día con mi almohadita. Contento, contentísimo con el Tunche, tenía que entrar, tenía que entrar de titular. Después de partida del partido, el Tunche, selección. ¡Viva el Tunche! Sí, es una noche soñada que el jugador no quisiera debutar en Libertadores de titular y anotar dos goles. ¿Pero quién es realmente el Tunche? ¿Cómo no vas a ver quién es el Tunche? Valeria, ¿cómo no vas a ver quién es el Tunche? ¿Quién es el Tunche, Valeria? No, yo no sé porque yo soy de Alianza. Yo también soy de Alianza. ¡Ay, la piedra! ¡Ay, la piedra! Yo solo conozco al Tunche de la selva. No. A continuación, la inspiradora historia del Tunche, de cobrador de combi y chofer de mototaxi a una promesa del fútbol nacional. El Tunche, según la Asociación de Academias de la Lengua Española, es un ser mítico de la selva peruana que atrae a sus víctimas adoptando la forma de un ser querido. José el Tunche Rivera es un futbolista de 26 años que brotó de la verde ciudad de Rioja, en el departamento de San Martín. Después me tocó pasar de todo, de todo lo que un futbolista que tiene bajos recursos, que en algún momento te toca pasarla mal. Su hogar, marcado por las necesidades, lo obligó desde muy pequeño a trabajar como cobrador de combi junto a su tío para ayudar a su familia. No tener comida, no tener condiciones como para sostenerte en un club, ¿no? Y llegar a lograr, o sea, debutar en primera no es fácil, me tocó sufrirla. En una de sus travesías en la combi, su tío, como recompensa, lo llevó a ver un partido de la U, sin pensar que desde ese momento nacería su amor por el fútbol. Desde allí comenzó a sacrificar muchos momentos en familia para entrenar duro y parejo y luchar por convertirse en un futbolista. Yo desde un principio quería ser futbolista, tenía en mente siempre eso y siempre trabajé. Y me costó mucho llegar, por eso que lo recerté y los sueños sí están para cumplirse. Uno puede tener un mal día, pero nunca tiene que dejar de correr. Y eso es cierto, la garra va a estar siempre dentro de mí. El nunca dejar de correr lo llevó a Unión Comercio de Tarapoto. Luego pasó al Cusco FC y al Manucci, hasta que un día su sueño se materializó y llegó a Universitario de Deportes. Y cuando llegaste a la U, ¿qué te dijeron ellos? ¿Qué le hiciste tú a ellos? Pues la más feliz de mi mamá, que era un sueño que se estaba cumpliendo, llegar a la U. Estoy en un momento que quiero prácticamente comerme el mundo y nada mejor que hacerlo como universitario. Pero el éxito no lo nubló. Por el contrario, el Tunche Rivera aprovechó sus ingresos para construirle una casa a sus padres en su natal Rioja. Esta casita nosotros hemos vivido acá 12 años en alquiler y mi hijito nos dio la sorpresa comprando la casa. No hay palabras para describirlo. Me siento orgullosa, feliz, dando gracias a Dios. Muy feliz, feliz, sin palabras. Desde pequeñito, él solito agarraba, se iba. Me voy a jugar, pero hijo, me voy a jugar, voy con tal profesor, voy con tal amigo, voy. Y él solito que después yo recién me he enterado ya, cuando mi hijo ya era joven, que se iba. Por todos lados se iba él. Sus padres hoy ven con orgullo como aquel pequeño niño de Rioja que salía a trabajar como cobrador de combi. Ahora, todo un futbolista profesional levanta una casa para ellos. Esta vez que compró la casita que nos dio la sorpresa, nosotros pensábamos que ya iba a estar en concentración, ¿no? No, mamita, no he salido en lista. Hijo, ¿cómo tú vas a salir en lista si ahorita todos los hinchas se quieren, todos se quieren? No, pues mamita, así es la vida, ¿ves? No he salido en lista, pero yo feliz, pues ya vengo a visitarles a ustedes. Total, que de la nada esto, me voy al baño y aparece el champán acá. Uy, tioncito lindo, para morirse, que la sorpresa, así nos da la sorpresa. Claro que sí, mi mamá, ella siempre, incondicionalmente, al igual que mis hermanos, y también hubo personas que siempre me ayudaron. Es el caso de mi tío Joel. Lo digo tío porque es una persona que a mí me ayudó bastante, entonces yo le tengo un cariño muy especial a él también. Como si fuera poco, su talento también lo ha llevado a ser convocado en la selección peruana de fútbol. Con todo su cariño que me hacen llegar, sus palabras, cuando me ve la gente, cuando estoy afuera, me comienzan a gritar, comienzan a dar palabras de aliento, me aplauden. Y eso es muy bonito para mí, eso significa un montón y hace que quiera seguir trabajando más aún todavía. Con los dos golazos frente a LDU de Quito, el campeón de la Copa Libertadores 2023. Sí, pero no es para creérselo a los pies en la tierra y a seguir trabajando, no queda de otra. Totalmente, el famoso Tunches se ha ganado el aplauso de todos los peruanos, no solo porque está en la U, sino también porque está en nuestra selección y nosotras somos selección peruana corazón. Es más, acaba de entrar hace un momento nuestro querido tío Phillip Butters y ha dicho algo que él había mencionado en su programa. Ha prometido. Le ha prometido al Tunches que si le mete un gol a Colombia el 7 de septiembre, Perú-Colombia en Lima, le regala un carro. Regala un auto. Estoy a punto yo de entrar a la cancha a meterle a la cancha a Colombia. Pero Andrea, ¿qué tienes por ahí? Cuéntanos. Ah, bueno, es mi nueva engreída, la cafetera para café en grano o molido. Viene con un molinillo incluido para la opción de café en grano. Disfruta de un café recién hecho, siempre con la calidad y el precio que solo Imaco te puede dar. Así es, muchísimas gracias Imaco por acompañarnos. Y ahora vamos a ver una nota que ha causado mucho revuelo en redes sociales. Se trata de Luana Barrón, una influencer bastante querida, que pues está en la polémica por unas fotografías con unos animales. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Vamos a verlo. ¿Quieres pedir para irnos de safari? A las 5 de la mañana. O algo falló en la estrategia. ¿Qué tienen en la cabeza? En cuestión de segundos se viralizaron las críticas contra ella. La influencer y modelo peruana Luana Barrón. Y para encender más la hoguera, la ex participante del Miss Perú, Alexandra Bonelli, elevó las flamas del fuego. Luana Barrón, deberías tener más conciencia con lo que haces si publicas. Estos animales están sedados para que tú te tomes tu foto cool. Das un ejemplo pésimo. La protagonista principal de este conflicto digital es Luana Barrón. Apenas tiene 24 años y es todo una celebridad en el mundo de las redes sociales por brindar contenido de moda. Sus consejos atraparon a más de un millón de seguidores en Instagram. Hello, hello. Acompáñame a un Get Ready With Me para ir a la pedita. Pero antes de eso no hay nada más importante que el skin care. Porque la piel tenemos que cuidarla. Así que les voy a mostrar una rutina en 5 pasos antes de salir súper fácil. Pero además es modelo y colabora con grandes marcas internacionales y nacionales. Y en una de esas travesías estalló la bomba. Luana junto a su familia emprendieron un viaje por varios países de África. Cuando llegó a Tanzania tuvo la idea de subir un post fotografiándose al lado de un león. Los slides y los comentarios llegaron de inmediato. Sin embargo, uno vino con una fluida ortografía. La dueña del comentario era Alessandra Bonelli. Luana Barrón, deberías tener más conciencia con lo que haces y publicas. Estos animales están sedados para que tú te tomes tu foto cool. Das un ejemplo pésimo. También es influencer y en el 2017 participó en el certamen de Miss Perú. En sus redes sociales habla sobre salud y bienestar a sus más de 184 mil seguidores. La indignación de las imágenes que publicó Luana Barrón se extendió y se sumaron más comentarios. A la señorita Luana Barrón le gusta tomarse esta clase de fotos. En su percepción de la realidad alterada, ellos son el centro de atención y la persona de atrás son una especie de adorno. Ni idea de quién era esta señorita. Alucina influencer. Pero me pasaron la foto e indigna. No tengo nada en contra de Luana Barrón, hasta hoy. Pero obviamente para estar tan cerca de los leones es porque esos animales están bajo algún sedante. No entiendo por qué las personas hacen alarde de su opulencia con este tipo de actividades que solo promueven el maltrato animal. ¿Qué tienen en la cabeza? No entiendo por qué Luana Barrón y yo vivimos en el mismo plano terrenal. ¡Qué rabia ver estas cosas! Ante la ola de opiniones, la modelo Luana Barrón eliminó la publicación en Instagram y desde África intentó aclarar la situación. No quería dejar pasar en alto algunos comentarios que estuve leyendo en mi último post acerca del trato de los animalitos aquí. Entonces quería aclarar este punto porque sé que en algunos países o establecimientos pasa mucho o hay casos donde se maltratan animales o inclusive los dopan. Entonces antes de venir aquí sí me informé súper bien ese lugar. De hecho este es un santuario donde rescatan animalitos también de zoológicos, animales heridos y son cedidos de dos entidades del gobierno de Tanzania. Ese es el otro lado del fenómeno de las redes sociales, entre el delgado límite de lo políticamente correcto y lo que realmente se trata de mostrar en cada publicación. Bueno, una situación complicada para Luana. Nosotros lo que hemos podido ver de Luana en redes sociales es que es una chica que está creciendo en redes, que está creciendo de manera internacional. Y como bien hemos escuchado la explicación que ella da y lo que relata es que este lugar es un lugar en el que rescata a los animales y aparentemente los tienen como de transición. Y de alguna manera, o sea, si yo veo esa foto de ella con las jirafas o los videos con las jirafas y las hebras, llego a pensar de que los animales de alguna manera están adaptados a que hayan humanos cerca a ellos y que los alimentan. A ver, yo te voy a dar mi opinión bien personal. Yo conozco a Luana y te juro que yo siento que ella ha pecado de ingenuo, la verdad. Y como bien veíamos en la nota, como decía Ete el Pozo, a veces cuesta creer que uno no sepa que efectivamente un león para que esté a tu costado es porque está sedado, porque son animales salvajes. Y si es que realmente estuvieran en su hábitat, en su naturaleza, probablemente no te podrías tomar. No tendríamos a Luana acá. De ninguna manera. Mira, pero yo de verdad, conociendo a Luana, lo poco que la conozco, pero siento que es una muy buena persona, que no ha tenido esa mala intención, pero efectivamente la gente ha explotado. Entiendo la preocupación de las personas, la comparto para ser sincera, pero atacar a Luana de esa manera, creo que es algo que a ella también se le pasó. O sea, yo me pongo en el lugar, sí, pues es que es un tema, ¿sabes qué? Es bastante complicada esta situación. No, es muy complicado, es muy complejo conversarlo también. Porque conocemos a Luana como persona y consideramos que esto de acá ha sido una patinada, un error, pero no lo hace de maldad. No, pero definitivamente igual tú como influencer, sobre todo teniendo una plataforma tan grande, tienes que tener mucho cuidado con el tipo de contenido que realizas. Y ella, efectivamente, los vestidos que ha llevado para hacer safari eran más para hacer su contenido que para realmente ver cómo es. Es una chica que va al baño y hace contenido, no pretendas que en un viaje que realiza miles al mes, no va a llevar la ropa, las carteras, el maquillaje para hacer contenido a donde vaya independientemente. Pero definitivamente tú con una plataforma tan grande, siendo una de las influencers más top de nuestro país, tendrías que tener un poco más de información. Pero es algo que sucede mucho, si hablamos de maltrato animal o si hablamos de lo mal que se porta a la gente, sin ir muy lejos vas al centro de Lima y encuentras a la gente que tiene los costales, a los animales, a los perros, a los gatos y los están vendiendo de una manera terrible. Lo tenemos aquí, cerquita, y al final del día la gente tampoco hace nada. Entonces tenemos que preocuparnos por todo realmente. Claro, la gente señala, pero realmente si ese, mira el otro dedo que apunta, es a ti. Así que hay que uno siempre fijarse primero también en sus acciones, pero definitivamente pues le cayó su jalón de orejas a Luana Barrón. Pero vamos a presentar, justo mira, Animal Print de la sabana en el cielo Torres. En Woods Safari. Y lo dijo, a ver, ¿qué van a presentar? Safari, listo, no se diga más, llego de cebra. Voy yo, voy yo. O sea que miren, los Animal Print siempre están en tendencia. Siempre en tendencia, cielo. Pero es una piel falsa, por si acaso. No, 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 es imitación, es imitación. Obviamente, cielo, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Hoy tenemos presentación de tema. Sí, me encanta. Me encanta, tenemos un nuevo tema y un nuevo género musical también. Ustedes verán, dirán, este gorrito, ¿por qué cielo? Claro. Bueno, ahora estamos en la onda regional. ¡Felicidad! Y cantando canciones despechadas. Excelente. Entonces, como hoy, hay despecho. Con el despecho tiene que ir el licor. Eso sí, de todas maneras. Nuestro querido bartender, Andy, ya está con nosotros. Andy, hoy tienes para nosotras, ¿qué cosas nos vas a ofrecer? Un riquísimo pisco sour. ¿Puede ser algo con pisco, algo rico? Hoy día vamos a tomar un pisco sour para las penas. Excelente. Está bueno, entonces siempre cae bien cielito. Ahorita nos viene nuestro vasito, pero mientras esperamos nuestro trairito, gracias a nuestro querido barman, vamos a ver a nuestro querido cabotillo, el cinterillo. ¡Gracias, gracias! Buenas noches, mis queridos lorchos de este bellísimo país que han conocido grandes tríos musicales como los morochucos, los chamas o los embajadores criollos. Y que acaba de descubrir uno nuevo, los embaucadores criollos, formado por Gustavo Gonorriti, José Feriado Pérez, porque el domingo es feriado, y Rafael Veleta, que destila mi criollada por todos lados, por mi vieja que sí. Ese trío es investigado por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, tráfico de influencias y patrocinio ilegal. Y por ello se les ha pedido sus números telefónicos y se solicitará el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, como se hace con cualquier hijo vecino o hijo de vecina o hijo de la guayá, cuando la fiscalía lo requiere, obvio. Como era de esperarse, Gonorriti, la voz cantante de los embaucadores, ya puso el grito en el cielo y ha salido toda su mancha caviar y rojimia nacional e internacional a decir que se está atentando contra la libertad de expresión y la reserva de las fuentes y se está criminalizando el periodismo de investigación. ¡Ay, sí! ¡Cómo no! ¿Acaso creen tener corona o se alucinan hijos putativos del príncipe de Gales? ¡No, never in the life, el pichón choncholicalato! En este país todos somos iguales ante la ley y nadie es intocable para el sistema judicial. Se está investigando a la presidenta de la república y no se va a poder investigar a esos presuñentos. ¡No, mojen, que no hay quien planche! Como bien dice el Ministerio Público, investigar no implica criminalizar a nadie, ya que sólo un juez, tras un debido proceso, puede declarar delincuente a una persona. ¡Nadie puede negarse a ser investigado! ¡No, motillo! Lo que ha hecho la fiscalía es un atropello contra la libertad de expresión, un ultraje, un estupro, una desonga, un baldón. Don Orriti, un baldón de agua fría. Voy a secarte para que te relajes. Esta es una arremetida contra el periodismo de investigación, ya que tengo el derecho de mantener a reserva de mis fuentes. Mira, Gustavito, cuando las conversaciones o los datos de una fuente sirven como prueba para demostrar un delito, ¡no hay reserva que valga! Pero ya exageran. El otro día fui a una cevichería, pedí una fuente de ceviche mixto, y hasta esa fuente la están investigando. Por algo será. Lo que pasa es que no quieres que te toquen ni con el pétalo de una rosa. ¿Una rosa? ¿Me están amenazando de muerte? ¡Cabotillo me quiere exterminar! ¡Socorro! Tranquilo, que yo solo extermino a cucarachas. Aunque, pensándolo bien, tú podrías terminar siendo una. Que sigan, pues, las investigaciones. Que se atengan a las consecuencias si son declarados culpables. Y ojalá que, como piensan algunos, esta no sea una farsa para que Gonorriti, Fedeado Pérez y Rafael Beleta, los embaucadores criollos, terminen más fortalecidos que Abuelito después de tomar Viagra. ¡Gracias! ¡Gracias! Y tú ya sabes, Cholo, si tienes un problema difícil o sencillo, aunque venga de la hoja y el martillo o de cualquier otro cambiadillo, vota por tu caudillo, ¡Camotillo el tinterillo! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, llegó el momento de ponerle sazón, de ponerle ritmo a esta situación. Mi querida Silo Torres está aquí porque Canciones Despechadas ya está al aire y va a ser todo un hit. ¡Ay, sí! No, Canciones Despechadas, en verdad, es esta manera de poder decir que las mujeres hacemos, si estamos solas, podemos hacer y estar con quien queramos. ¡Ah! ¡Muchas gracias, por favor! ¡Para brindar, para brindar! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡No te preocupes! ¡Vamos a brindar! Es especial, el tuyo es especial. Sí, el tuyo es especial. Pero vamos a esperarla, pues, para brindar juntas. Mira, para brindar juntas. Porque si se habla de despecho, no lo vamos a negar. Todas nos subamos un trago, el que más te guste. Es verdad. Todas disfrutamos. Y no porque, a mí, que te espero, y no porque en este momento lo estemos pasando mal, sino que no, pero en algún momento nos ha tocado. Escúchame, yo he cantado todas las canciones de despecho aún y estando enamorada. Muchísimas gracias, mi querida Adli. Yo estoy que le mando un beso gigante a mi esposito que me está viendo ahorita en mi casa. Que yo así no. ¿Por qué de pronto? Que no crea que estoy despechada. Voy a cantar. Valeria, usted sabe que está casada hace 10 años y es con este hombre de mí. No hay necesidad de explicación. Vamos ahora sí. Lo que vamos a hacer en estos momentos de nuestras vidas, primero, es su salud. Salud. Por las mujeres, porque somos divinas, por losas, apoteósicas. Y en segundo lugar, porque empieza el karaoke. Vamos a hacer este karaoke de canciones despechadas. Uy, uy. A ver. Me da una depresión, dos, dos. Salud. Eso. Eh, eh. ¿Quién, quién? Cuando ha llegado a un local, a una discoteca con sus amigas y amigos hombres, porque que sepan que esta canción la puso de moda a los hombres, esta canción la grita. Sí. La grita en la discoteca. Una chica mala. Y me encanta porque, ah, la aprendí nunca. Eh. Salud, salud, chelito. Salud. Salud, porque no nos sabemos la parte del rap de Nicki Minaj. Es muy complicada. Oh, pero igual. La llena de piseo. Eh. Y todos cantamos como Nicki, ¿no? Eh. Eh. Perfecto. Este está en mi top de canciones de pecho. De todas maneras. Uy. Esta. Ahí viene. Esto es pa' que te mortifiques, más y que trae, trae, más y que yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te saldique. ¡Eh! 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 A la suegra con la deuda en la puerta y la deuda. Te creíste que me diste, me volviste madura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. ¡Eh! 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 Acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde! Oye ¿qué le ha puesto a ese barman? ¿Qué le ha puesto al barman? Estamos pero acá, no. Una de frente va, canta, hace de todo. Pero... ¡Uy! Animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. ¡Uy, que te digan adefesio mal hecho! ¡Más cura! De por sí, adefesio... Escúchame, de por sí, adefesio es feo. Adefesio mal hecho. Ese día eres el chicle del pino en la discoteca. Que seas un adefesio y que encima estés mal hecho. Ya, eso es lo sé. Para el rata de dos patas. Valeria, menos mal la Vale está casada. La casada ya está en el derecho de verdad. Estoy hablando a ti. Vamos a ver. Porque a un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Y ahí le tienes que decir... ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! Sé que vas a olvidar, cada vez sin la silencio, ganar de olvidar lo que hiciste conmigo. Ojalá que te mueras, que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Que te mueras! Ya, tienes un adefesio con el hecho. Ojalá que te mueras, ya es como... Hazle tu vida lo que quieras. ¡Fuerte, fuerte! Pero, amor, te estoy votando como un perro. ¡Fuera, fuera, fuera, lárgate! ¡Ey! ¿Y qué día es hoy? Estamos abiertos. ¡Ah, miércoles! ¡Miercoles! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¿Pero todo esto por qué lo hacemos? Claro que por las canciones de despecho. ¿Y eso cuál es? Esas canciones despechadas. ¡Claro! ¡Fuerte, alerio! ¡No, está bien! ¡Pónganle cero! ¡Ya, el licor! ¡Es el licor! ¡Ya, Valeria, no tomes más! Pero, amiga, escucha, tienes que escucharlo. ¡Ya, no más! ¡No más! En mi defensa, yo pensé que me habían puesto otra mexicana, pero no, soy yo. No escuché ni me escucharon la voz. ¡Cielito! ¡Esa es! Háblanos de canciones de despecho, que definitivamente el título ya nos explica de qué se trata, pero queremos saber si eso es Cielo, porque, no sé, esta canción te está remontando a algo que está pasando en tu vida, cómo está el corazón de Cielo Torres, está contento, está feliz, le está pasando mal. Estoy despechada, de todas maneras. O sea, el sentimiento se acabó todo. Y por eso la interpretación se siente real. Esa rata de dos patas a Ecesio Malhecho. ¿Quién ha sido? Esa basura. Que le ha roto el corazón. Perdón. Ya ve, ¿para qué me han trago? ¿Ves lo que has hecho a mí? No, no puede decir quién es, pero... ¿Es de la farándula conocido? No, 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 no. Acá te sacamos un comentario. Es peruano, extranjero. Es peruano, pero no es de la farándula, nada. Así que, bueno. Pero bueno, yo sabes qué, agradezco el día de hoy a todos los infieles que llegaron a mi vida. ¡Uy, infiel fue encima! A todos ellos, porque gracias a ellos hoy tengo la inspiración y tengo la fuerza para poder interpretar estas canciones. Bueno, para interpretar esta canción nos vamos a tomar una pausa comercial y un buen trago de este pisco saludo. ¡Salud! Por las canciones de pecho. ¡Uy! Por las canciones de pechadas. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!